Hola, soy Raúl Tremiño y en este canal muestro mis procesos de trabajo y doy consejos de interés a los aspirantes a dibujar cómics e ilustradores en general. Hoy te mostraré cómo hice este dibujo. Además, hablaré del tema. ¿Es malo copiar a mi dibujante favorito? Antes de comenzar, me gustaría mencionar que este dibujo sufrió varias modificaciones en el proceso, pues no estaba satisfecho. Así que espero que te parezca interesante. Y te quiero confesar algo muy personal, ya que por ahí me dijeron que en unos de mis pasados videos me veían distinto. Y es que estas últimas semanas me he sentido un poco agobiado y con falta de motivación para hacer videos, pues por las cosas que suceden en mi ciudad, en mi país, inclusive en el mundo en general. Es muy difícil para mí lidiar con tantas cosas que están sucediendo allá afuera respecto a la violencia, a la corrupción, a la pobreza. Mientras yo y muchos más creativos nos esmeramos en ofrecer al mundo algo positivo, algo que pueda ayudar a los demás. Veo allá afuera cómo la gente se mata entre sí, cómo se corrompe y cómo ve por sí mismos nada más. Aunque esto me entristece y afecta de cierta forma mis creaciones, lucho contra ello y sigo haciendo lo mejor que puedo hacer. Es enseñar lo que sé y contar historias. Por eso es muy importante que formemos una legión de creadores que inspiren a otros a crear cosas de provecho. Así que más arte y menos violencia. En fin, gracias por escucharme y comienzo con el tema. Cuando comienzas a dibujar te influencias por otros dibujantes, ya sea porque te gustan o porque están de moda. Y así comenzamos todos y poco a poco vamos adquiriendo nuestro propio estilo. Pero hay ocasiones que te obsesiona tanto un artista que comienzas a copiarle todo. Como antes lo mencioné, copiar es bueno para aprender. Puedes ver el video donde hablo más de eso dando clic en la tarjeta de arriba. Y aunque no es tan ajeno este caso, esta pregunta se centra más en copiar el estilo de tu dibujante favorito. Digamos que te esmeras día a día en no solo copiar para aprender, sino copiar para aprender el estilo de otro. Emular su estilo al grado de que se vean muy similares. Aunque ser idénticos es casi imposible porque cuando copias el estilo de otro artista, copias sus debilidades o resoluciones que no son tan sencillas de copiar. A lo que a tu artista favorito se le da natural, para ti es muy complicado de entenderlo. Es como pretender ser otra persona que no eres. Así que esto hace que los resultados se vean extraños y delaten al clonador obteniendo un estilo digamos bastardo. Se pueden tener influencias de otros dibujantes, claro, unos serán perceptibles y otros casi imperceptibles, pero al final todos tienen una influencia. Una influencia es aquella que nos recuerda a alguien pero no es igual. Y un clon es el que intenta con esmero hacerlo igual, pero al final todos sabemos quién es el rey. Elvis Presley Copiar el estilo de alguien más es robar, así literal. Copiarse el estilo de otro artista es saltarse el proceso de exploración, perderte de todo lo divertido y no aprender a reinterpretar la realidad. Al hacer esto estás tomando un atajo en tu aprendizaje. Te estás robando horas y horas que tu artista favorito empleo para llegar al estilo que tiene y quizá te conviertas en su peor enemigo, pues es probable que tu persistencia por dibujar como él te haga convertirte en un profesional y no pueda verte a la cara en el gremio. ¿Cómo te sentirías al haber robado el estilo de tu artista favorito y estrecharle la mano? ¿Sería como haberle quitado la novia e invitarlo a la boda? ¿O quizá vestirte, hablar y actuar igual que tu compañero de tu escuela o trabajo? Bueno, estas analogías son algo similar a copiar el estilo de tu artista favorito. ¿Te sientes bien con ello? Al intentar emular el estilo de tu artista favorito, estás perdiéndote de explorar otras formas de reinterpretar la realidad. Otras formas que te pueden llevar a tener un estilo propio. Hay artistas que no les molesta en lo absoluto que los copien porque su fama los respalda, pues están tan consagrados que ignoran a los pseudoclones. Su carrera está tan bien construida y tan bien definida que ser un pseudoclon solo deja ver que existe el artista auténtico y los demás son copias. Ese es el poder de la fama. Todos saben quién es el pionero y auténtico autor y los demás solo te compararán con un intento de clon. Y todo esto no solo se refiere a la cuestión de dibujar como alguien más, sino incluso a copiar los conceptos que otro artista tiene, es decir, su voz autoral. Copiar a un artista no solo radica en la técnica, sino en los conceptos. Mis últimas ilustraciones con el concepto de líquido negro han sido muy admiradas en mis redes sociales y no es por alardear, pero han despertado emociones en la gente, aunque por ahí muy poca gente, pero muy poca. Me ha mencionado que les recuerda a Venom, el villano de Spider-Man. Y ese es un foco rojo que me tiene alerta y que me servirá para alejarme de ese concepto tan conocido en el cómic, pues la ejecución que le estoy dando a este concepto es distinta. Mi motivación no nace de este famoso personaje, sino de la estética misteriosa, mi inquietud por experimentar las técnicas de sustancias líquidas y mi fascinación por el blanco y negro. Al mismo tiempo estoy tratando de contar una historia con estas ilustraciones, abordando el género de suspenso con un toque extraño y escalofriante. Y este experimento me ha llevado a escribir un argumento que tengo planeado desarrollar como una de mis próximas historias. Como puedes ver, en ocasiones algunas historias nacen de los experimentos y exploraciones que uno como creador realiza, así que no te limites, explora, pero ten cuidado también de los conceptos de otros personajes u otros artistas. Estas ilustraciones que estoy haciendo son un claro ejemplo de la exploración que puedes tener como creativo y la reinterpretación, pero sin ser una vil copia. Pero te diré algo muy importante. Mientras copiar a tu artista favorito lo hagas con la finalidad de explorar para obtener tu estilo y no sólo para tratar de emularlo. Entonces sigue copiándolo y explorándolo porque es uno de los caminos para conseguir tu voz autoral y tu estilo propio. Tienes que depurar tu mente y sacar tus influencias para que desarrolles tu propio estilo y conceptos. Pero no te cases con el estilo de un artista, analiza, explora y propon tu propia visión de las cosas. Tratar de digerir y filtrar la técnica y conceptos de ese artista que tanto te gusta para reinterpretarlos y hacerlos tuyos, siempre y cuando recrees algo que esté sujeto a tu expresión honesta y verdadera, esa que sale desde muy dentro de ti. No sólo copies las cosas de forma visual, sino que trata de conectar con tu expresión artística. No sólo copies lo que ves, sino escucha lo que tienes que decir desde tu interior, porque es así como aprenderás el verdadero significado del arte. Si haces esto, te aseguro que no serás un intento de clon, ni el segundo mejor, sino el primero por tu técnica y voz autoral. Pero no te sientas culpable por hacerlo. Todos de alguna forma comenzamos copiando. Esa es la forma de aprender del ser humano. Pero lo importante aquí es ir depurando nuestras influencias hasta lograr obtener un estilo único. Y eso se logra a través de los años y mucho trabajo. Pero en el siguiente tema titulado Consigue tu propio estilo en cuatro pasos, te será de muchísima ayuda para que consigas este objetivo de tener tu propio estilo. No olvides visitar mi tienda de productos japoneses. Ahí puedes encontrar los materiales que utilizo para trabajar y te invito a que veas la lista de videos de materiales para dibujar. Sugerida en la tarjeta de este video arriba. Si crees que mis palabras te han ayudado en algo y le pueden ayudar a alguien más, por favor comparte este video en tus redes sociales. Nunca sabes a quién puedes ayudar. Muchas gracias por tus pulgares arriba, por compartir mis videos. Suscríbete y sígueme en mis redes sociales para que no te pierdas ninguna actualización. Nos vemos cada miércoles. Ah, y por favor dime cuál es tu dibujante favorito o los dibujantes que más te influencian. Cuéntame de ello dejando tu comentario. No te pierdas el próximo video titulado Consigue tu propio estilo en cuatro pasos. Porque, no sé, las cosas que... No, no. Por ahí me dijeron en mis videos que me diferí... Que me... Que me... ¡Suscríbete y sígueme!